Bien, bien. Hemos llegado. Recuerden cuál es el plan. Tenemos que llegar hasta el final. Y robar nuestro preciado elemento. Perdone, ¿nos deja unas entradas? ¿Entradas para vos? ¿Eso era una pregunta retórica? ¿Y yo qué sé? Ni siquiera sé si estás sonriendo. Con esa misma expresión igual te dispara que te hace un potaje. Pues yo creo... ¿Hemos pedido tu opinión? Perdona, perdona. ¡Entradas para dos! Hoy el museo es gratis. Pásenlo bien. El guía les está esperando a su derecha. Hola, muy buenas. Sean bienvenido a la exposición del Museo del Arte Millennial y el Postureo. Por favor, acompáñenme por aquí. Ay, me suena la cara de esta chica. Es que aquí nadie tiene expresividad en la cara. A su derecha pueden ver una de nuestras más recientes adquisiciones. Ni más ni menos que el sobado. Un humano que se debate entre el sueño y la vigilia durante una clase de filosofía. Cariño, corre. Ha estado interesante. Madre mía, pero qué bonito. No lo veo. Ahora, por favor, continúenme. Podrán comprobar que la exposición no va, sino en crescendo. ¿Ha dicho continúenme? Jesús, ¿pero dónde habrá estudiado esta chica? Seguro que la Universidad de Juan Carlos. Es contemplar al fumeta, una de las joyitas de nuestro museo. Nos lo encontramos aquí, justo donde está, y construimos el museo a su alrededor. Pero si eso que lleva en la mano es de mentira. Bueno, eso él todavía no lo sabe. Bueno, por favor, síganme, porque ahora contemplaremos la verdadera apoteosis. Estamos a punto de llegar a nuestro objetivo. Ahora o nunca. No podemos fallar. Aquí tenemos la obra cumbre del realismo contemporáneo. ¿Alguno de vosotros la conoce? No. No tenemos ni idea de quién es. ¿En serio? ¿A nadie le dice nada esa cara de panoli y esa gesticulación excesiva? ¿Ese semblante despreocupado? ¿Esa expresión de poco criterio a la hora de escuchar música? No. ¡Sí! ¿No se tratará de la legendaria obra Adolescente Escuchando Trap? De un valor que rosa los 2.300 millones, ¿verdad? Eso es información muy precisa para haber sido dicha al Tuntún, para alguien que no reconocía la obra. Pero sí, es correcto. Y esto es el fin de la visita, así que les dejo a su aire para que contemplen la exposición de nuevo, si así lo desean. ¡Hasta luego! Bien, lo hemos conseguido. Ya tenemos al trapero. ¡Sí, somos los pu... ¡Vamos, joder! Sí, sí, ha salido a la perfección. Tal como lo planeé. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo planeamos? Un momento. ¿Qué te pasa a ti ahora? Creo que se nos ha pasado por alto un pequeño detallito. No tenemos brazo. No tenemos mesure. No tenemos pend lesser. No, no tenemos industria. No tenemos tiefne externo. ¡No tenemos arms. No tenemos אומרos a ti ahora. No tenemosprinceles. ¡Eh, eh! Bien, eh! No tenemos trabajo, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!